Si faltan cuatro meses para que vuelva a salir, todos piensan que es gratis y no lo vuelve a seducir. Lo único que nadie piensa es que cuatro meses para que... Como está toda la banda, soy el MC Locoter, invitándolos al toquín para apoyar a nuestros canales de allá del STLN, en Chiapas, para reconstruir la realidad, la escuela y la clínica zapatista. Ya saben, sábado el 19 de julio, allá en el deportivo del SME, los esperamos con toda la banda, va a haber ska, va a haber reggae, va a haber hip hop, va a haber rap, todo por la unidad, respeto, ya. Yo soy grafitero, pinche policía, yo no soy un huevón, mi único delito es enamorarme del hip hop, yeah. Para todos mis carnalitos que pintan en las calles...